Si hablamos de respuestas inmediatas y si hablamos de la ayuda que se presta el trabajo en conjunto entre la sociedad, el noticiero y las autoridades, aquí están también buenas noticias. Después del llamado a los moradores del sector de La Quintana, un equipo técnico de la empresa pública de agua potable, acudió a reparar la fuga de agua que les estaba provocando dolor de cabeza y malestar a nuestros vecinos por más de dos semanas. Gracias por trabajar de la mano por una mejor ciudad. Miremos. En el sector de La Quintana, una fuga de agua estaba causando molestias a los moradores del sector, pues el adoquinado de la calle empezó a deteriorarse producto del agua imposada ya desde hace varios días. Pasado aquí un carro así, o sea, un pesado y le ha hundido y no vienen a arreglar. Claro, la calle ya está, se ha de filtrar por dentro del agua y entonces se va la fuga y se ha de alzar todo el adoquinado. Ellos temían que en algún momento la calle llega a colapsar por completo, pues esta es una vía de alto tráfico vehicular. Los carros pasan haciendo eso, sonando eso y está junto al alcantarillado y da miedo que explote eso. Pero gracias a sus pedidos, la empresa de agua potable dio una pronta solución a este problema y reparó el daño que produjo la fuga de agua. En la mañana ya estábamos a primera hora en este lugar. Se trataba de una fuga en una conexión domiciliaria, la misma que falló el material. Cambiamos el material, como ustedes podrán observar, ya está terminado. Estamos solamente con los trabajos finales, lo que es el redoquinado. Cualquier denuncia de este tipo usted la puede hacer marcando los números de la empresa de agua potable para que un equipo técnico acuda a verificar el daño. Pueden llamar a la central de radio al 1-800-2424 o directamente, en este caso, como es la zona norte, al 479-650. Inmediatamente receptamos y programamos la atención del pedido de la ciudadanía. Los moradores del barrio ahora se encuentran bastante agradecidos por la reparación y sobre todo porque este elemento vital ya no sigue desperdiciándose. Estoy agradecida por haber venido al municipio a arreglar esta calle que estaba reventada el agua, que estaba jugando bastante agua y estuvimos preocupados pensando que va a hundir la calle. Muchas gracias. En Quito informó Alison Corral.